Yo quiero robarme un beso de tu boca, un beso de esa boca tuya, mamá, mi flecita de chocolate. Yo quiero robarme un beso de tu boca, un beso de esa boca tuya, mamá, mi flecita de chocolate. Baby, tú sabes que tú eres para mí, esta noche yo quiero matar contigo así. Yo tengo sin fin, pero la gente tiene aquí y no tenga miedo que conmigo tú lo vas a hacer. Cántate un beso de tu boca, un beso de esa boca tuya, mamá, mi flecita de chocolate. Yo quiero robarme un beso de tu boca, un beso de esa boca tuya, mamá, mi flecita de chocolate. Ay, 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 con ese cuerpo de sirena, tú me tienes loco, tú me desesperas, mamá. Mi peluchita piel canela, tú me miras, tú me quemas, cuando estoy contigo tú me elevas. Lo que siento por ti, eso ya no es normal, tú me tienes loco, delirando, sin ti yo no puedo estar. Yo quiero robarme un beso de tu boca, un beso de esa boca tuya, mamá, mi flecita de chocolate. Ay, 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 yo quiero robarme un beso de tu boca, un beso de esa boca tuya, mamá, mi flecita de chocolate. Ay, 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 ay. Hoy te pido tanto, yo sé que lo hice mal, DJ Saúl El Negro, ahora me encuentro encerrado entre cuatro paredes no sé ni qué pensar. Y yo me acostumbré a tus besos Y yo me acostumbré a tu piel